ahora pasamos a la gestión máxima del peso y aquí es donde está bueno en primer lugar la romaleos super estables las más es lo más estable el drop de 2 centímetros es la patilla con el máximo drop me gusta todo sabes no tengo no sé como sólo las utilizo para el pereofilio al final romaleo me la suelo poner pues eso cuando lo mejor es llegar al 90% algún día en concreto o en competición para un complex pesado la idea es esta es la campeona del mundo esa zapatilla con que tiene más tecnología más preparada